Los familiares de Dianelba Ortiz y Leticia Liriano Ortiz, ultimadas a balazos en abril del 2012 en Villa Tapia, criticaron la libertad condicional otorgada al profesor Belarminio Polanco, acusado del doble feminicidio, luego de ser condenado a 30 años en febrero del 2013. Hemos pasado muchas vicisitudes tras este caso, este asesino que recurso tras recurso con sus abogados esta vez fue beneficiado y ese recurso a él lo favorece, le ponen una garantía económica de 4 millones de pesos y al ser una familia tan adinerada, pues buscan el dinero, el asesino, hoy se encuentra en su casa bajo prisión condicional, diríamos así, porque él no está en libertad, porque él es asesino y debe de pagar, él fue el que cometió ese horrendo crimen. Este está en su casa, digo yo que pagaron esos 4 millones por unos días, porque el jueves 3 iniciamos el juicio de fondo, allá en la provincia de Hermanas Mirabal, donde él fue condenado a 30 años ahí hace unos meses. Este criminal va a ser condenado nueva vez, porque las pruebas son contundentes de que él cometió el crimen. Esa sentencia fue anulada aquí en esta corte, que tiene un perfil de corrupción, por el simple hecho de que no se contempló en la misma la declaración del imputado. Pensamos que, y así va a ser, que nueva vez será condenado a su pena máxima, que es lo que merece un criminal de esta categoría. NTN y Dalmis Arias.